¡Suscríbete al canal! Hoy ya vamos a hablar de las Convention Wars. Lo hemos puesto así porque desde que se cayó todo este rollo de la Comic Con Perú, en situaciones que ya llegan a lo criminal, a lo delictivo, han comenzado a reaparecer de sus cenizas algunos organizadores, otros a sacar cuerpo, otros a reclamar por una suerte de desprestigio que las fallas de la Comic Con Perú, o como lo quieran llamar, han podido traer perjuicios para otros organizadores de repente de eventos con más trayectoria, más serios y mucho más exitosos, y que se han llevado a cabo sobre todo. Entonces, por esto, vamos a tener hoy día a Carolina Calderón, la esposa de José Cos, ellos dos son los creadores, los directivos de Konamiq, que es un grupo que estuvo relacionado con el tema de Comic Con, y nos va a dar su versión de los hechos porque no son parte de la organización y son solo un apoyo, y porque ellos también se sientan sorprendidos. Nos van a contar cuál era su verdadera participación en el tema de la Comic Con, y al mismo tiempo nos van a presentar el nuevo evento que se viene, que es el Free Comic Book Day, versión peruana, y nos va a explicar por qué se llama así y qué es lo que tiene. Es el segundo año consecutivo que se realiza y nos van a contar cómo va esto. Y también tenemos a José Antonio Chiquivilco, un buen amigo de acá de El Vicio, ya estaba acá antes, y nos va a contar las últimas novedades del evento Lima Comics, que también viene a ser su segunda edición. Y para hablar de estas cosas ya lo tenemos acá. Chiqui, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Chiqui, cuéntanos, Lima Comics, ¿se viene la segunda fecha? Sí, la segunda edición. La segunda edición de Lima Comics va a ser en junio, los días 22, 23 y 24 de junio, y este año tratamos de que el evento crezca mucho más. Inicialmente la idea de Lima Comics era hacer una convención de cómics de dos días, pero en el transcurso que se fue armando la convención, se transformó en un festival, porque tuvimos tres sedes, tuvimos a la Fundación Telefónica, tuvimos a la Toulouse, y bueno, también hicimos la convención propiamente dicha en Mariangola. Este año ha crecido más el evento aún, y Lima Comics se transforma en una especie como de incubadora de eventos. O sea, la idea es que Lima Comics sea una plataforma de eventos especializados. Entonces, por ejemplo, lo que voy a anunciar hoy día es el tema de Star Wars. Lo que sucede es que nosotros nos hemos enfocado este año en Star Wars desde el punto de vista de los coleccionistas. En el mundo hay grandes coleccionistas de Star Wars, son alucinantes, y entre ellos hay un peruano que se llama Luis Galvez. Entonces yo tuve ocasión de conocerlo, y ese año fui a México para ver un evento donde estaban los principales coleccionistas del mundo, y precisamente fui para invitarlos, ¿no? Entonces el invitado especial de este grupo se llama Steven Sanskrit. Es un gran coleccionista que trabajó durante más de 10 años con Lucas, viendo la parte precisamente de fans, y él es el creador del Rancho Iwan, que es un museo enorme dedicado a Star Wars. O sea, hay una anécdota sobre Steven Sanskrit, por ejemplo, que en la ceremonia final de la primera película aparece, por ejemplo, Leia con un collar, y en el mundo hay tres, y él tiene dos, ¿no? Y cosas así, por ejemplo, estos coleccionistas llegan a ir a las partes donde se ha firmado la película Guatemala, Túnez, ¿no? Y en caso de Túnez, por ejemplo, contaba una anécdota que ahí como era el bar, ¿no? Lo que hicieron fue ir a la casa donde había sido el bar, y le compraron la puerta del bar al dueño de esa casa. Entonces ellos llegan a esos niveles de coleccionismo, ¿no? Entonces es muy interesante todas las anécdotas que tienen y todas las cosas que existen alrededor de Star Wars, que sin lugar a dudas es una de las franquicias de ciencia ficción más importantes del mundo. Ahora, ¿eso quiere decir que ellos van a traer parte de su colección acá a Lima? No, lo que van a hacer es, ellos son, básicamente han escrito muchos libros, ¿no? Y aparte, por ejemplo, Stine Salty tiene un libro muy importante que se llama Delegado, ¿no? Y aparte están otros coleccionistas que van a venir como Duncan Jenkins y Gus López. Entonces, la idea es que ellos, a través de charlas, expliquen qué es ser coleccionista, qué cosas especiales hay, y hablar sobre también la tecnología de Star Wars, porque también hay muchas cosas que se vieron en las películas que ya ahora son una realidad, ¿no? Entonces, es muy interesante ese gran salto y cómo Star Wars ha impulsado la imaginación de la gente, ¿no? Claro, o sea, lo principal del evento, entonces, vendría a ser este tema de coleccionismo de Star Wars. Claro, en la parte de Star Wars. Entonces, lo que pasa es que este es como un pequeño evento dentro de Lima Comics. Porque la idea es que nosotros, para el próximo año, pensamos y ya empezamos a traer celebridades. Lo que pasa es que el manejo de celebridades, ahora que, bueno, volvemos un poco al tema del Comic Con Perú, que dijeron que iba a traer a Chewbacca y a Lando Carlicia, es más complicado el tema de manejar celebridades, porque ellos viven, precisamente, de los radiciodones, de los autógrafos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el público peruano todavía no se acostumbrado a pagar por un autógrafo o por una foto. En cambio, en Estados Unidos es totalmente, y en otros países también es totalmente común. Entonces, hay que formar todo ese tipo de cultura y, aparte, también apreciación hacia esto. Entonces, por ejemplo, en el primer Lima Comics pensábamos traer a Temura Morrison, que es Jango Ferry, también es los clones, después justo ese año iba a ser Avin Sur, pero desgraciadamente fue muy complicado y, si bien fue a México, yo hablé con los organizadores y, por ejemplo, la tarifa de Temura Morrison es 15 mil dólares, ¿no? Entonces, tienes que pensar que ese es el fee que él te va a cobrar más, obviamente, pasajes, estadios. Entonces, con eso es que más o menos los números que... En el caso del Lando Garleysian, está alrededor de 10 mil dólares, ¿no? El fee que él cobra, ¿no? Entonces, obviamente, se puede negociar en muchas particularidades al respecto, pero es otro tipo de enfoque al que nosotros hacemos, por ejemplo, con Lima Comics, que los invitados eran amigos o gente que estaba... Yo de Bruno decía que eran amigos en proceso, ¿no? Gente que yo había conocido en convenciones o en otros eventos, los que eran amigos o que ya los había conocido, ¿no? Entonces, es diferente el acercamiento, pero ya al nivel de cómo están las cosas y también al ver que hay una cultura de entretenimiento y que también hay espacio para ese tipo de eventos y también le da un montón realce al evento. También es que nosotros estamos viendo el tema de las celebridades, ¿no? Ahora, una de las cosas que a mí me gustaba bastante de Lima Comics es, muy aparte del evento en sí, es que habían actividades fuera de la convención en sí. ¿Qué nos puedes adelantar para...? Claro, por ejemplo, ya hemos cerrado con el IPNA. Vamos a tener una muestra en el IPNA de San Miguel. Esa es una sala muy bonita. Va a arrancar el 21 de junio precisamente un día antes de las actividades. Y vamos a hacer una muestra basada en el trabajo de Ariel Olivetti y de Martín Canale. Entonces, tenemos ese juego que hacen ellos entre la ilustración de Ariel y las esculturas de Martín, ¿no? Porque si bien Ariel y Martín ya han venido, yo creo que tienen mucho más para dar, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo, se ha visto reflejado en las actividades que he vivido y en la gente, ¿no? Lo que pasa es que el público es diverso, ¿no? Tienes gente que va por el cómic, gente que es profesional, dibujantes, ¿no? O gente que está relacionada con el tema de la publicidad, escultores, ¿no? Entonces... Para la gente que de repente no conoce mucho el tema, Ariel Olivetti y Martín Canales son los argentinos que actualmente tienen una posición privilegiada en el mundo del cómic mainstream norteamericano, sobre todo en el tema de lo que es Marvel, ¿no? Este... Ariel Olivetti es un dibujante que ha ilustrado cómics de Hall, de Pondisher, de Pondisher, ¿no? Ajá. Y Martín Canales es un escultor increíble que hace estos moldes que después se convierten en los... Este... Bueno, en estas figuras... Claro, él trabaja por una compañía que se llama Sideshow y entonces él trabaja con franquicias como Star Wars, como Alien, ¿no? Él ha hecho un montón de personajes. Entonces lo interesante es que él hace el prototipo, Él hace... La escultura, la escultura en la que modelan, ¿no? Y la que son esas figuras que son figuras increíbles, realmente interesantes. Y hay una serie que es a partir de dibujos de Ariel Olivetti que crean esculturas Martín Canales. Entonces hay un... Hay Spiderman, hay un Venom, hay un Carnage, hay un Punisher y ahora este... El hijo de Hulk, ¿no? Claro, sacaron. Este... A mí me gusta tanto porque sobre todo a Martín Canales porque, bueno, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo el año pasado cuando vino, fui a su taller, una persona increíblemente... Sí, es un placer. Él vino con su esposa que también es artista y con su hijo. Con su hijo. Entonces, esa relación es la que tenemos en Lima Comics, ¿no? Ahí, por ejemplo, Wilden vino con su esposa, ¿no? Entonces, nosotros manejamos 10 invitados internacionales. Ajá. Principalmente la idea es que tuvieran conexiones entre ellos. Por ejemplo, Wilden es el editor de Vertigo que es un sello de DC y viendo Eduardo Rizzo con quien no había trabajado mucho tiempo. Estaban los gemelos Gabriel Va y Fabio Moon, ¿no? Entonces, estuvo a este... Ariel Olivetti junto con... Altuna. Con Altuna. Entonces, ellos podían hablar, por ejemplo, de una audición del cómic argentino, ¿no? Y también cómo se veía hacia afuera, ¿no? Hubo un humorista, Gustavo Sala, que es fuera de serie. Genial. Vamos a repetir también, ya hemos hablado con Mont, con Alberto Mont, que es súper conocido en las redes sociales. Para que venga... O sea, en realidad teníamos un proyecto con tres humoristas gráficos, pero nos va a centrar más en Mont este año, ¿no? Y volviendo al tema de que es una especie de plataforma para eventos, justo con Fundación Telefónica y con un festival de cine que se llama El Este de Europa, vamos a hacer el primer encuentro de animación de Lima. Justo de ese tema quiero que nos hables, pero en el siguiente bloque vamos a hacer un corte. Regresamos. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. Los lunes Una mirada al arte a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes El mundo de las tablas en Sala llena con Eduardo Drenson. Los miércoles El mundo culinario en Provocarte con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y Marielena Cornejo. Los jueves El movimiento musical Underground en El Vicio con Oscar Soto. Los viernes Lo mejor de la salsa en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 8 de la noche conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. Los lunes Un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godón. Los martes Internet en la actualidad Código Abierto con Jorge Boccio y Rolando Cornejo. Los miércoles Los chismes del mundo del espectáculo y la parámbula en Entrometida con Patricia Salinas y Marisa Chimón. Los jueves Un programa sobre programación es WebIn con Antonio Ognio y Germán Martínez. Los viernes amenas conversaciones con los más variados invitados Conversando con Manuel Esport y solo por Mula TV. Y estamos de nuevo en el vicio con nuestro amigo Chiqui Vilca que nos ha venido a contar las novedades que se vienen para este año en el Lima Comics 2012. Chiqui, nos hablabas de lo que se viene. Sí, estábamos precisamente sobre el primer encuentro de animación de Lima. La idea es que nos hemos contado con Fundación Telefónil y con un evento que se llama El Este de Europa. El cine y lo que estamos buscando es hacer a partir del próximo año un festival de animación que no existe un festival de animación local y precisamente lo interesante es que por ejemplo como el festival de cine maneja materiales de Polonia, República Checa, de Hungría, entonces hay un montón de materiales muy interesantes para mostrar y para que la gente conozca a esos autores. Y aparte, bueno, por el tema local hay un boom de animación en Bolivia, hay mucha animación también no solo dedicada a comerciales porque lo que pasa es que generalmente la animación la que más conocemos es la que se hace para comerciales, inclusive localmente. Entonces la idea es ir reuniendo todas estas piezas y empezar a hacer este festival próximo año. Y por ahí que se genere un circuito de animación. Exacto. Entonces la idea precisamente es aglutinar esfuerzos porque, por ejemplo, hay autores que pertenecen a un medio y hacen cómic, hacen animación, entonces pueden ir precisamente como invitados a animacomics y también como en el evento de cine, ¿no? Animación. Además de esto, ¿qué más tenemos? ¿Qué invitados? La última locura que estamos viendo también es en estos mini eventos que van a ver, estamos viendo una parte para dedicarla al horror, ¿no? Que no hay un evento especializado en horror. Claro. Entonces es muy interesante cuál es la idea de la mecánica de estos eventos, que hay unos grupos que están muy relacionados con el tema del horror y que vean todo el tema del contenido, los invitados, todo. Entonces nosotros le damos el espacio, la difusión, ¿no? Y la idea es que estos eventos luego tengan vida propia, ¿no? Entonces que existan fuera, pero que todos los años también se repitan en Lima Comics. Entonces tienes cada vez como especie de universos encadenados, ¿no? Concadenados dentro de Lima Comics. ¿Qué grupos tenemos ahorita en lo que tienen pensado? ¿Me has hablado de horror? ¿Me has hablado de animación? ¿Me has hablado de coleccionismo? El tema de coleccionismo Star Wars. ¿Comics lo que es? Entonces, bueno, la beta principal del evento son los cómics, ¿no? Entonces, ahora estamos en negociaciones para ver la posibilidad de si viene el autor de Scott P. Leary. Todavía no estamos en contacto directo con él, estamos viendo por medios editoriales. Y, este, si se logra sería una cosa muy interesante, ¿no? Entonces, la idea es eso, ¿no? Que, inclusive, cada año vamos a ver para tener, por ejemplo, un autor underground, o sea, ir como segmentando el evento, ¿no? Y, este, en el tema de cómics, por ahí escuché rumores de que venía un nombre, un peso pesado, no necesariamente un autor, pero alguien que está muy metido en el tema de editoriales. Sí, lo que pasa es que nosotros desde el año pasado estamos en contacto con el vicepresidente de Marvel, con Sibyl Iwuski, que es también un scout, ¿no? Él busca talento. Busca talento. Y, aparte, es un amante de la comida, entonces, obviamente, Perú es un destino al que todavía no ha ido y él tiene anécdotas, por ejemplo, que es capaz de tomarse un avión entre, si está en un viaje en Asia, tiene una anécdota que se tomó un avión para ir a comer en medio de su viaje, ¿no? Entonces, porque tenía el tiempo, entonces tomó como un vuelo cortito para ir a comer en un lugar. Obviamente, Perú, pues, es el destino fabuloso para él, ¿no? Claro. Así que, ya saben. Tenemos una lista más o menos de 30 invitados, no para este año, ¿no? Claro, Inclusive, por ejemplo, teníamos a Moebius, por unos amigos teníamos contactos con, de haber conseguido el correo del esposo que era el que le manejaba todo el tema, pero ya desde el año pasado cuando fui a un evento en Chile, me comentaron en los franceses que estaba mal dedicado a salud, entonces era bastante difícil, ¿no? Sí, bueno, y ahora... También hemos hecho un pre-contacto con Santiago Segura, que es torrente, ¿no? a través de Ariel Olivetti que es muy amigo de él, pero nosotros inicialmente íbamos a repetir el evento en marzo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hicimos el evento en marzo? Porque el año pasado tres de nuestros invitados no pudieron llevar a Machu Picchu con el tema en las lluvias, fue una cosa loquísima, los que fueron antes del evento no tuvo problemas, los que fueron después tuvieron unos problemas y los, por ejemplo, los gemelos llegaron a ir porque se quedaron unos días más, ¿no? Entonces justo el día que tenía que ir, para evitar ese problema es que hemos movido el evento hace junio, ¿no? Entonces esa es la idea principal porque nos hizo en marzo, entonces ya habíamos conversado con él para hacerlo en marzo y lo que vamos a hacer es retomar todo el contacto para precisamente en estos días ya cerrar todo el tema de los invitados. Sería alucinante tener la torrente acá. Claro, lo que pasa es que en realidad la idea es que se vayan uniendo, o sea, cada invitado le encanta el cómic, tiene una colección fabulosa del cómic y es unir universos, ¿no? El tema, él es un excelente guionista, es actor, ¿no? Entonces es muy interesante el tema por ese lado. Y él debe ser una vedeta y en convenciones en España también, ¿no? No participa mucho, creo, pero es interesante por el personaje que tiene y aparte que es muy diferente a él. Entonces es interesante como él contaba mucho eso que la gente piensa que es torrente, ¿no? Y le dicen viva el atleti y todo, ¿no? Entonces él es totalmente diferente, ¿no? Ya, Chiqui, ahora sabemos que tú tienes algo de cercanía con el organizador, entonces yo quería que me cuentes un poco porque él no pudo venir porque estaba ahorita en este, en un tema más, ya que tú nos vas a contar, pero este fin de semana es el zombicón, el primer zombicón que renació de la ceniza de los cadáveres. Es súper interesante lo que está pasando ahorita, el sábado se lanza Walking Dead versión peruana, es un esfuerzo bastante interesante, primero porque yo creo que va a ser un éxito y esta editorial que se formó precisamente para esto se llama Editora Book, ellos tenían pretendido lanzar su cómic en el Comic Con Perú, pero como se desinfló, explotó, yo de broma digo que explotó como Krypton, el planeta de Superman, Y que los sobrevivientes luego se han ido hacia el zombicón, ¿no? Entonces ellos vieron frente a esto ¿qué hacemos? ¿Lo lanzamos? ¿No lo lanzamos? Entonces crearon eventos en el zombicón que prometen hacerlo anualmente y que es un evento gratuito, ¿no? Y se entraba en el tema de zombies, ¿no? Entonces lo van a hacer a la Casa de la Moneda a partir de las 2 de la tarde hasta 7 de la noche Es de Miraflores Sí, en Miraflores en Arequipa 45-45 creo y el tema es que como la capacidad es limitada porque el ingreso es gratuito lo que van a hacer es que van a tener una mesa fuera para vender el cómic Claro Entonces para que la gente no sé qué es en el cómic, ¿no? Y van a haber también actividades paralelas Es muy interesante porque muchos de los grupos tenían preparadas cosas para el cómic ¿no? Habían editado cosas habían estado trabajando preparando material Entonces él se reunió con muchos de ellos por ejemplo el caso de los hermanos Morgan María Magdalena ¿no? Entonces el hermano Morgan está ahora internacionales ¿no? Sí, con lo de Lady Gaga ¿no? Entonces hay una parte de venta ¿no? de material y aparte están la gente de RPG Perú de Role Playing Games que van a hacer sesiones de rol y juegos de mesa inclusive va a estar el juego de mesa de Walking Dead para la gente que quiera probar cómo es este tema del juego de mesa de Walking Dead va a estar ahí disponible para que la gente lo pruebe y aparte van a vender figuras especializadas de los personajes de Walking Dead y la serie de McFarlane ¿no? Han llegado ya dos juegos de estos Starry mi chino ¿me nomás? Mi chon y dos zombies ¿no? estaba muy interesante A ver acá dicen los invitados del Zombicom 2012 son RPG Perú María Magdalena los hermanos Morgan como estamos diciendo Supermanco el grupo Punto Aparte el Instituto Nacional de Investigación Forense eso está bien interesante eso es muy interesante porque van a hacer unas charlas sobre fenómenos cadavéricos dos charlas y es interesante como ellos se acercaron a la editorial book para precisamente participar en el evento ¿no? entonces yo creo que es una cosa muy interesante ¿no? Ya también tenemos a Midgal Comics Martín Oceallo Missionet OTP Comic Apocalypse no sé qué cosa va a hacer ahí el amigo va a vender va a vender sus cosas va a vender sus cosas Perro Muerto Producciones Jobs Grupo Quimeras y Botan Estudios aparte el grupo RPG Perú la exposición y venta de autores locales de cómic y un taller de maquillaje zombie con el grupo Punto Aparte claro durante el primer Zombie Walk el grupo Punto Aparte estuvieron en el parque ahí maquillando a la gente ¿no? entonces que raro que la gente de Zombie Walk pero no estaba no si están involucrados en el tema pero creo que como no van a estar presentes en una mesa claro entonces de hecho que todo el mundo el tema que Walking Dead se edite aquí están todos felices y de hecho es bastante interesante porque me parece que lo más cercano que veo a eso es este Perú 21 sacando los cómics de Marvel y DC porque lo que teníamos antes de cómics era lo de Novaro que era simplemente importación de lo mexicano bueno Chiqui ya nos quedan un par de minutos más tenemos dentro de un rato ya a Carolina de Konami que nos va a hablar de los eventos que también se vienen por su organización y en el último lo que vamos a tener el esperado debate a ver este porque tú tienes un par de críticas contra el evento que ellos están definitivamente yo creo que el tema es que las cosas deben ser más serias ¿no? y precisamente la gente debe darse cuenta de lo que está pasando ¿no? ok entonces con esto regresamos y no se vayan a ir de la sintonía del vicio porque ya viene este debate que va a estar candente nos vemos de lunes a viernes a las 8 de la noche conéctate a la mula punto p para la mejor programación de la televisión en internet los lunes un repaso a la semana empacando revista con José Alejandro Godón los martes internet en la actualidad código abierto con Jorge Boccio y Rolando Toledo los miércoles los chismes del mundo del espectáculo y las parándolas en Entrometidas con Patricia Salinas y Marisa Chinó los jueves un programa sobre programación es Webink con Antonio Omnio y Germán Martínez los viernes amenas conversaciones con los más variados invitados conversando con Manuel Escorza y solo por Mula TV Listo y estamos de vuelta en el vicio con un pequeño blurreo de nuestras cámaras HD ultra profesionales y tengo el grado de anunciar que ya está con nosotros Carolina Calderón ella es miembro del grupo Konamic organizadores de un exitoso evento hace un par de años junto con José Cos que es tu esposo y ha venido a hablarnos de un par de cosas primero vamos a comenzar con lo más incómodo que es el tema de la malograda destruida cancelada y tristemente célebre Comic Con Perú ¿cómo estás Carolina? Hola ¿cómo estás? gracias por invitarme Carolina cuéntanos ¿qué pasó con Comic Con Perú? bueno este el organizador decidió cancelar el evento a último momento teníamos entendido que lo iba a postergar pero se le presentó cien mil cosas según él y tuvo que darle por cancelado indefinidamente al evento ok ahora se ha hablado bastante de la participación tanto de Konamic como de la gente de Kingdom en Comic Con Perú ¿cuál es el real nivel de participación que tienen ustedes con Comic Con Perú? claro ¿qué sucede? que muchos blogs y páginas este lo único digamos a lo que se referían era que él había el cómic ¿no? específicamente entonces nosotros hemos estado apoyando el área de cómic es cierto junto con Kingdom que veía el área de talleres charlas y nosotros veíamos el cómic market entonces cuando hubo todo salió este problema la cancelación todas esas cosas solamente nos mencionaban a nosotros como si fuéramos los organizadores o solamente fuéramos nosotros los responsables del Comic Con cuando en realidad no era así con las explicaciones que tú has dado ya también en otras páginas podemos ver eso pero sin embargo también es natural que la gente piense así ¿no? porque de repente por ahí veían que el Facebook de repente lo manejaba Conamic o por ahí si he llevado yo mismo hay correos que ustedes han enviado con presentaciones sobre el evento y lo que me parece más delicado es que ustedes han recibido dinero en sus cuentas para esto del Comic Market claro te explico como yo estaba viendo todo lo que era el Comic Market el organizador del Comic Con hizo un correo creo info arroba comic con peru punto com y era un correo que lo manejaban cuatro o cinco personas una de ellas me vieron la contaseña a mí para yo poder contactarme con la gente o que cualquier persona que quería participar yo pueda responder y a la vez el organizador y su staff pueda ver lo que yo estoy hablando para que no piensen que yo estoy haciendo mi negocio por lo bajo entonces ese correo era abierto todo el mundo lo podía revisar todos los que estaban involucrados todos los que estaban involucrados entonces obviamente yo doy mi nombre como ves por mi estado no me puedo estar reuniendo con todo el mundo e ir recolectando el dinero en realidad el precio era de 200 soles más o menos los alquileres del Comic Market entonces los chicos que me conocen yo les pasé la voz a los comiqueros todo el mundo ya me conoce entonces me dijeron ya no te preocupes nosotros te depositamos los 200 soles por concepto de alquiler y obviamente todo ese dinero fue destinado a la cuenta del organizador ustedes recibían el dinero y automáticamente lo transferían claro nosotros hicimos dos transferencias a inicios de febrero con el organizador con lo cual tenemos pues obviamente los papeles firmados tenemos los boucher de depósito a su cuenta y todas esas cosas por concepto de alquiler de los espacios o sea con todo eso podemos decir que ustedes como Conamic no tienen absolutamente ya nada de control sobre el dinero que se manejó para esas transacciones con la compañía no o sea todo dinero que digamos me entregaban a mí se lo transferimos al organizador entonces si tenemos todos los documentos que pueden avaliar eso ahora de todas maneras y de hecho con la documentación que tienen ustedes pueden salir bien parados de esto pero no creen que a lo mejor ha sido un error involucrarse tanto de esa manera con alguien que de repente no era muy conocido o este que no estaba muy involucrado de repente en los comienzos del evento pero de repente no demostra mucha seriedad en realidad esto afectó a bastantes grupos o sea no solamente a mi grupo o a Kingdom Comics en realidad cuando lo conocimos al organizador le dijimos tienes que pedir apoyo porque en realidad el evento es gigantesco es tan grande que ni tú solo ni nosotros se podemos armar el evento y fue que él se contactó con otros grupos fue que también le pidió ayuda al organizador que ahorita está haciendo su evento el Ragnarok el Lampardi el señor Augusto Zapata pidió bastante apoyo para diferentes áreas entonces fue así que digamos se pudo armar la actividad nosotros como te decía solamente veíamos el pedacito de lo que era el Comic Market nada más claro pero en cierta forma como que eran ustedes la cara visible frente a ciertas personas lo que pasa es que todo el mundo cree que nosotros hacemos todos los eventos no, no, claro de hecho no era así pero era como que ustedes estaban la cara y por eso mucha gente se la agarra con ustedes yo me pongo en la posición de los que a primera impresión piensan que era con ustedes cuando en realidad no era así bueno como que esto ya que está quedando mucho más claro de como estaba al principio yo quería preguntarte sobre lo que se viene es el Free Comic Book Day ah, bueno se viene el día del Comic Gratis el sábado 5 de mayo ya esta actividad ya está programada desde el año pasado con el himna esta es la segunda edición esta es la segunda edición solamente quedaba el detalle de confirmar en qué sede se iba a hacer y bueno esta vez vamos a contar con el apoyo de la sede de Miraflores del himna como el año pasado pero no no va a ser dentro de la sede porque nos quedó muy chiquita va a ser al frente en un local del himna que es una casona blanca ahí se va a realizar el evento donde a veces hacen presentaciones hacen exposiciones entonces en ese local la capacidad es como para 2.000 personas excelente es grandísimo salario libre no va a haber problema de hacer colas interminables y tampoco la gente no se va a morir de calor entonces todo lo hemos planeado para hacerlo ahí ahora para las personas que no tienen ni la menor idea de lo que estamos hablando ¿qué cosa es el día del Comic Gratis? el día del Comic Gratis nació como una iniciativa en Estados Unidos para incentivar la lectura en los más jóvenes promocionar todo lo que es esto del noveno arte la cultura pop todo eso aquí en Lima bueno gracias al apoyo del himna el año pasado pudimos realizarlo la idea es que bueno tú vayas compres tus cómics y de paso te lleves un ejemplo gratuito nosotros el año pasado repartimos 5 ejemplares de los cuales 2 eran recopilaciones de historietas de ilustradores peruanos otra publicación fue de Perú 21 Perú 21 que trajo uno de los Avengers y por ahí otras dos publicaciones ¿qué tenemos este año? ¿ya se puede irse a saber? alucina que el año pasado unos 3 días antes del evento nos dijeron que iba a ser el Avenger ni siquiera nosotros sabíamos entonces este año imagino que va a pasar seguramente lo mismo pero nosotros ya vamos adelantando que si vamos a tener las publicaciones de los ilustradores peruanos va a haber dos ediciones una que es de cubete publicada por el señor Benjamín Corzo de la librería Contra Cultura y otro hecho por nosotros ¿pero tendremos cómics de Perú 21 este año también? bueno Perú 21 siempre está presente con la venta de cómics ahora ¿qué título efectivamente es el que se va a regalar? todavía no lo sabemos ya perfecto listo Carolina gracias por estar acá y ahora en el siguiente bloque vamos a hacer esta conversación con Chiqui Vilca sobre unas críticas que él tiene sobre el evento y a ver tus descargos sobre esas críticas ah perfecto entonces regresamos con el vicio en un ratito de lunes a viernes a las 10 de la noche conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet los lunes un programa con igualdad de género en barra de mujeres con coca y años y quien y dador los martes la lucha por la diversidad sexual conducta impropia con Gio Infante los miércoles los derechos humanos en el tapete lo justo con Rocío Silva los jueves conflictos regionales bajo la lupa en el arriero con Javier Torres los viernes nuestro programa deportivo competencia con Diego Sarr y solo por Mula TV este y todos los lunes conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet a las 7 una mirada al arte a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello a las 8 un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godoy a las 9 Pague con Sencillo Economía para Mulas con David Rivera y a las 10 un programa con igualdad de género en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador y solo por Mula TV este y todos los martes conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet a las 7 el mundo de las tablas sala llena con Eduardo Adrián a las 8 internet en la actualidad en código abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo a las 9 con Juntura y Sociedad en Cuéntame Otra con Fernando Viva y a las 10 la lucha por la diversidad sexual con Ducía Impropia con Gio Infante y solo por Mula TV este y todos los jueves conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet a las 7 el movimiento musical underground en el vicio con Oscar Soto a las 8 un programa de programación es Web Inc con Antonio Ognio y Germán Martínez a las 9 una mirada alucinante de la realidad después de todo con Pedro Salinas y a las 10 conflictos regionales bajo la lupa en el arriero con Javier Torres y solo por Mula TV ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes como ven ya estamos hemos cambiado el panel una vez más Carolina le ha cedido el sitio a su esposo José Luis Cos que ya lo conocemos todos como el organizador de uno de los organizadores del evento Konamic y también ahora del Free Comic Book Day ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno aquí está Chiqui Vilca con nosotros de nuevo y el motivo de esta reunión de este debate es el post que había escrito Chiqui en el blog que es el blog que lleva él con Javier Prado y tú tenías algo que decir sobre el evento que está promocionando Konamic Claro lo que sucede visualmente es que no se ha aclarado mucho el tema del Comic Con Perú primero entonces hay mucha desinformación y hay muchas cosas que se han quedado en el aire que creo que sería bueno que la gente que organizó el evento o que colaboró diga ¿qué fue esta caja negra llamada Comic Con Perú? ¿qué hubo dentro? ¿cómo fue? ¿cuál fue el nivel de relación que hubo? y también bueno con el tema del del Free Comic Book Day mi principal pregunta es ¿por qué toman un evento como en el caso del Comic Con Perú foráneo y bueno dicen que es de una forma y al final no lo hacen exactamente como deberían hacerlo ¿no? por ejemplo el Free Comic Book Day se hace en las tiendas de cómics y la idea precisamente es que la gente conozca las tiendas vaya a comprar en las tiendas y tenga un obsequio y en cambio aquí lo que se hace se hace una convención gratuita ¿no? con gente como por ejemplo hay por ejemplo esa Game Zone que el Comix no vende ¿no? o sea vende otro tipo de artículos y hay lo cual yo digo pues que si van a hacer una convención gratuita deberían ponerle un nombre inclusive podrían decir inspirado en el Free Comic Book Day ¿no? y poner inclusive ponerle día del Comic gratis peruano una cosa así ¿no? pero si ya había un problema bastante grave con el tema del Comic Con Perú con el tema del nombre que decían que de San Diego que era el mismo Comic Con y decían que iban a ir 20.000 personas y muchas cosas más si dicen lo mismo al respecto del Free Comic Book Day la gente va a pensar que es el Free Comic Book Day de Estados Unidos y no va a ser cierto ¿no? y ese es el principal punto ¿no? José sí estaba pensando en la Comiteca pero bueno no importa primer punto el Comic Con creo que Carlos le ha estado hablando del Comic Con ya todo el rato ¿no? sí sí hemos hablado ya este lamentablemente nosotros hemos pecado ahí de colaboradores porque lo que nosotros todos los años hemos hecho en el Konami sobre todo hemos tratado de apoyar a la gente que realiza Comis acá en el Perú porque yo recuerdo desde hace mucho tiempo atrás el Comis acá en el Perú tenía un nombre un lugar pues ¿no? y no sé por qué se dejó de producir entonces la idea de hacer el Konami fue hacer una convención y tuvimos una zona exclusiva de comiqueros inclusive con dibujantes con tiendas que vendían un montón y fue la zona más visitada del Konami porque todo el mundo estaba metido ahí incluso hubo talleres me parece hubo talleres de comic y todo durante los tres días y después este bueno pasaron los años hicimos otros eventos más dirigidos al público otaku y luego al final el año pasado el ante año pasado perdón nos enteramos de la existencia del Free Comic Book Day y nos llamó la atención ahora el proyecto inicialmente y esto lo quiero dejar muy en claro el año pasado lo dije sino que no tuvo mucho rebota no sé el día del Free Comic Book Day nosotros lo presentamos como el día del Comic Gratis inclusive el logotipo que utilizamos decía el día del Comic Gratis cuando el himna cogió la propuesta de realizar el día del Comic Gratis ellos nos dijeron este ah pero como se llama en inglés se llama Free Comic Book Day ah como es el himna entonces por qué no le ponemos Free Comic Book Day entonces le dijimos bueno usamos el Free Comic Book Day sin ningún problema porque yo digo si usamos en el día del Comic Gratis con el himna como que no iba a cuadrar inclusive en el logo dice Free Comic Book Day alrededor dice el día del Comic Gratis no entonces así se hace así lo hemos hecho así ha nacido y esa fue la idea ahora por qué este la gente va a un lugar primero lo que Chiqui sabe me imagino sabe no lo dice porque no quiere decirlo es que en Estados Unidos las empresas que hacen cómics llámese Marvel Image Dark Horse las que sean todas producen un cómic especial para ese día por qué porque ese día estas distribuidoras van a las tiendas y les dejan los cómics y los regalan pero por qué hacen eso porque existe pues pucha en comparación a Lima no más que es un universo que estamos hablando cuántas tiendas hay en Estados Unidos de cómics estamos hablando pues del universo en sí del cómic pues no hay un montón de tiendas entonces si nos pensamos acá en Lima cuántas tiendas venden cómics está por decir contracultura par cómics las tiendas que están en Quilca miren las arenales las arenales pero no venden cómics ellos venden juguetes y una que otra vende cómics entonces son ocho diez tiendas nada más entonces cómo nosotros podemos hacer organizar o decir vamos a hacer un día del cómic gratis o un free cómic book day y usar solamente ocho tiendas entonces la idea es que no solamente la idea de esto es que no solamente esté dirigido a las tiendas sino que nosotros también queremos que los chicos que hacen sus cómics historietas sean conocidos porque a mí en realidad a mí lo que me interesa es que ellos sean conocidos porque no tenemos ese apoyo o sea no existe ese apoyo y lo que se nos ocurrió es hacerlo y juntarlos a todos porque de qué me vale que los chicos o de qué les vale a ellos que hagan sus trabajos y nadie los conozca salvo el círculo de sus amigos entonces el free cómic o el día del cómic gratis voy a decir el día del cómic gratis porque seguramente le afecta a chiqui que yo diga el día del cómic gratis este es para eso o sea es para que la gente vaya se engancha con Batman Superman conoce los comiqueros a los dibujantes conoce algún lugar donde vendan juguetes porque la gente no sabe o sea la gente que es digamos que no pertenece al mundo friki no sabe donde venden juguetes no sabe donde venden cómics no sabe quien hace cómics no sabe ni siquiera que hay cómic nacional entonces es lo más lógico iba a ser el día del cómic gratis y además el free cómic book day como si no fuera como te explico es algo que existe en varios países está en Costa Rica está en España está en Italia está en Rumanía hasta en Japón están haciendo y no es solamente el free cómic book day es el free cómic book day deluxe porque eso es lo que hacen entonces no sé yo estaba hablando con chiqui afuera antes de entrar yo le decía entonces vete a Italia y dile a los italianos no usen free cómic book day pues vayan a Rumanía y dile a los rumanos no deben de usar free cómic book day porque están engañando a los rumanos no estamos engañando a nadie estamos haciendo una forma de que la gente vaya conozca conozca a los dibujantes a los ilustradores conozca las tiendas y conozca todo y encima de eso se le lleva un cómic gratis o sea el esfuerzo que estamos haciendo no vale nada no sé pues o sea que estamos haciendo algo mal pienso que estamos haciendo algo malo no sé eso es malo que hagamos un evento gratuito si pudiéramos hacerlo en cada tienda si existiera un universo más grande de tiendas lo haríamos en todas las tiendas se haría en todas las tiendas pero bueno no hay no existe Chiqui bueno la verdad es que después las palabras de José Cos ¿qué puedo decir? o sea para empezar es un mártir y me da mucha risa que hablé sobre la preocupación que tiene por los dibujantes cuando hicieron el Konami lo llamaron a un ciudadano pop para que hiciera una charla y el invitado que era David Galico no le dejaron entrar entonces David Galico es un famoso dibujante peruano andaló y ni pudo entrar al evento porque la charla que está programada simple no se dio y no le dejaron entrar o sea imagínate la preocupación que tiene por los autores o sea para expresar ese fue un problema en realidad de la programación que tuvimos pero no le dejaron entrar o sea si tú tienes tanta preocupación por los autores y dices que la programación es una charla se retrasa el evento tres horas cada y encima no lo dejan entrar no te pases pues o sea tu preocupación o sea es tanta que o sea bueno te voy a decir o sea yo te digo no yo no te interrumpido por empezar entonces yo creo que por ahí va la cosa por empezar tanto o sea tanto martirismo creo que haya o sea tú estás hablando de que de que haces unas cosas así para para que todo el mundo pues el cómic el sufrir un cómic es el mismo rollo que dice que dice Kingdom que es mentira yo te estoy demostrando con un hecho puntual ya programas una charla que está a tres horas tarde y no dejas entrar al autor de la charla que es un autor conocido de cómic local porque si ya no pones tu pata pues es mi pata y cuál es el problema yo no tengo ningún problema bueno lo que pasa es que entonces yo no te he cortado para empezar luego otra cosa tú me dices que que Italia que no sé qué estás mareando a la gente lo que tú quieres es marear o sea has agarrado primero el nombre de cómic con porque tú yo no he agarrado ningún nombre porque yo no lo he usado bueno a mí me han dicho oye apóyame en esto yo los he apoyado yo le dije no pero discúlame una cosa no le han dicho a todo el mundo que era el cómic con de San Diego ¿a quién le han dicho? a todo el mundo o sea Kingdom y ustedes han estado diciendo eso cuando era mentira a ver ponme una prueba acá en la que yo yo no tengo que yo no tengo que probar a nadie porque todo el mundo pensaba que era eso en ningún momento bueno uno después y ahora están pasando lo mismo con el Free Comic Book Day o sea este qué gracioso o sea mira para comenzar cuando después otro día terminado hay otra cosa que te quiero decir o sea la verdad lo único que yo estoy diciendo es que no hay ningún problema con el que la gente haga eventos de diferente tipo lo único que si tú dices que es una cosa y no es porque lo que pasa es que el Free Comic Book Day es un evento que se entienda si se puede hacer te entiendas porque está ahí o está mediática hay un montón de tiendas de cómics ahora no es como antes que existían poquísimas y bueno pues también existía la comité en una época que tú la has mencionado como para pudiarme y me parece muy chévere que hagas metas una pudia yo estoy orgulloso de la comité porque fue una super tienda y es más la razón social con la que se hace Lima Comics es la comité entonces si tú quieres pudiarme entonces hazlo manches porque yo no tengo ningún problema el que está con Roca Pajar eres tú y entonces y acá venís a hablar de eso eres tú o sea por eso te digo y tanto amor por el cómic o sea yo te digo una cosa bien sencilla sobre por ejemplo el cómic con Perú ustedes trajeron voces para su evento ¿no es cierto? entonces son sus artistas que tenían ustedes para sus eventos y esos y esos artistas los han los iban a usar en el cómic con Perú ¿no es cierto? entonces si ustedes no estaban tan relacionados porque es como que yo represento cantantes o grupos y va a haber un evento y se los presto otro entonces ya no es me hace decir que ustedes primero decían que que han pasado a la voz han estado cobrando han estado llamando han estado mandando mails a todo el mundo o sea es así o sea hay mails a todos los pisadores que me mandan los mails de ustedes diciéndome ¿esto qué es? yo les digo bueno es un evento que se va a dar y yo primero me ha tenido totalmente al margen de lo que estaba pasando pero ahora pues es diferente porque ya pasó una catástrofe y la verdad es que nadie les dice que no dan eventos se viene otra catástrofe entonces si porque por ejemplo o sea lo ideal es que vean la verdad o sea yo creo que ya te estoy diciendo de nuevo ya miren te cuento como es la cosa bueno Chiqui Guido Guido Román Giancarlo Franco el ciudadano pop todos ellos son la cúpula o la para nada cualquier cosa hacemos para nada cualquier cosa hacemos antes del comic con déjalo cualquier cosa hacemos y al toque sale en el apocalipsis en el ciudadano pop en la noche que van a hacer esto que como será porque lo hace para que lo hacen cuáles cosas no sé mira los artistas ¿sabes cómo fueron los artistas? el fulano este viene y me dice necesitamos hacer o quiero hacer necesitamos necesito artistas necesito algo yo le digo mira yo tengo estos contactos ¿los quieres? ya toma ahí está llámalos porque yo no voy a yo no estoy organizando yo no tengo dinero para traerlos ahí están los artistas llámalos yo asumo que él se ha comunicado con las personas les ha dicho que sí les ha ofrecido plata que sí yo yo no sé yo les he dicho aquí están los contactos de los artistas toma si tú tienes el dinero hazlo ya y ustedes han recibido algo de dinero por esto ¿qué dinero han recibido? no te pregunto no han recibido nada si no han recibido o sea es que es una cosa totalmente cómica tienes a su mujer embarazada y él de arriba a abajo no o sea para que la gente se imagine la gente que no ha estado siguiendo el tema de Comic Con y entonces sin ningún o sea la verdad es que hay que ser bastante ingenuo para pensar que nada o sea ni siquiera eso lo he leído en el post del ciudadano pop si usted es un traducionado pop exactamente las mismas palabras es un mártir este hombre no yo no creo que haya eso lo gracioso es que llama la atención y lamentablemente en el Perú es así cuando uno llega y empieza a hacer algo y digamos que en cierta medida funciona todo el mundo empieza a atacar yo no entiendo por qué en vez de que estemos discutiendo sinceramente cómo hacemos para que la gente salga y consuma Comic Nacional lamentablemente la del artista en el Konami a mí me lo dijo a mí me dijo el ciudadano pop y estaba Maru y yo decía pucha cómo hago para regalar el problema al final cosa que nunca hiciste el ciudadano se fue del Konami entonces qué gran preocupación que tienes no lo busqué o sea porque ahí porque no has pedido disculpas un poco el ciudadano pop también te lo mencionas ha tenido que pedir decirte ¿no te parece que querías pedir disculpas por la que ha pasado en el Comic Con y ahí recién bueno si tienes razón en realidad el que tiene que pedirle disculpas de todo por supuesto que sí pero él está desaparecido claro pero tú también tú le has pasado la voz a la gente o sea es un mínimo no sé yo creo que de preocupación o sea yo la verdad estaría súper preocupado y no estaría pidiéndole favores al resto de gente otra vez o sea porque es muy gracioso o sea le den plata por un negocio que tú le has propuesto y le andas pidiendo favores te cuento algo para comenzar todas las tiendas todas las tiendas aún siguen en comunicación conmigo ya todo claro porque las han pagado a los grandes las han pagado a Ibero yo hablaba el otro día me encontré con él porque le dijeron que inmediatamente le pagaron en cambio y no es una cuestión de monto o sea porque lo mismo pagaron lo mismo pagó el editor de Walking Dead con 800 soles y lo mismo pagó Ibero o sea no son de plata ahí a los Sonybook perdón a el de Walking Dead no le han pagado pero a Ibero sí entonces ¿por qué? ¿por qué? porque Ibero cuando me entregó el dinero me dijo aquí está yo le dije pucha ya pasó todo el roche y yo no el dinero no se lo di a Elliot yo cogí pero están diciendo que hace un rato han dicho que todo el dinero lo han dado a Elliot o sea en el tema o sea ha habido algún algún dinero que no se le entregó a el de Ibero solo hizo el Ibero porque el resto sí sí se le tuvo que tener porque eso fue antes de de todo ese descalabro pues ¿no? pero no sería más lógico que lo hubieran prorrateado o hubieran dicho hay esta cantidad de plata me parece que o sea lo más lógico es que si hay una cantidad de plata X y hay X afectado pues que se divida y se diga pues hay eso ¿no? no a ti sí a ti no o sea me parece que por ese lado es bien o sea no me parece justo o sea para pensar eso no me parece justo pero ya que tú lo dices que lo has hecho me parece bueno por lo menos está en tu alcance no si no voy a agarrar la plata de Ibero y decirlo solamente tengo esto sabes que Ibero te voy a dar no se puede pues o sea que le devolvió a Ibero porque fue el dinero que estaba ahí o sea él nos dio y se lo devolvimos pero o sea lo raro es que todos los grandes sí se han cobrado entonces ¿cuál estamos grandes? no sé porque eran sus Ibero eran sus este todo el mundo todo el mundo para comenzar lo que todo el mundo dice es que las lebrías y todos los grandes les han pagado ¿cuál es todos los grandes? yo no sé porque yo no lo digo tú conoces a la gente de GameZone pregúntales pues cuánto le deben anda y dile con quién han hecho el trato quién ha firmado el contrato y cuánto le deben claro o sea anda GameZone pues ve a GameZone habla con ellos anda si vas a renal ¿qué otros episodios había? yo no sé yo no sé yo lo único que he hecho es contactarme con la gente que hace cómics por la confianza que tienen por las cosas que hemos hecho o sea tú te contactaste con la gente del Comic Market pero también vi en Ibero pero Ibero era un stand o sea es otra cosa porque Ibero nos mandó un correo nos contactó nosotros ah eso es otra cosa eso nunca se supo o sea ¿qué cosa que te diga? anda en mi casa pues y chequea los correos no no tenemos por qué hacer eso o sea yo no para empezar yo no soy un afectado listo muchachos este se nos ha ido el tiempo bueno vayan el 5 de mayo del Free Comic Book Day vamos a pasarle un tiempito para que cada uno el Free Comic Book Day haga su cierre este ya chiqui tienes un minuto para hacer tu cierre bueno es el Free Comic Book Day bamba el que quiere cosas bamba que vaya el Free Comic Book Day o que vayan sean más honestos y vamos a hacer un evento abierto de esas características pongan el nombre que quieran y hagan eso que me parece más sano porque en realidad con tantas cosas mezcló ni que me dio no me dio vino para acá por allá y aparte la verdad es que muy gracioso la pude a uno y después encima que digas que nosotros te cerramos las puertas si se han cerrado las puertas ha sido luego del Comic Con Perú antes todos los eventos han sido rebotados han sido cubiertos han sido apoyados la gente ha ido inclusive a dar charles etcétera entonces que digas eso y que me digas para empezar que metas a todos en un costal como si fuéramos una mafia antieconómica o sea la verdad es que bueno no están presentes no puedo hablar de ellos en cambio tú si entonces me había venido simplemente bueno ya tienes un minuto para este bueno vayan el 5 de mayo al día del Comic Gratis a Free Comic Book Day oye de Comic Gratis si quiero se lo oye en portugués este nada la idea es que conozcan a los comiqueros recojan sus comics gratis estamos trabajando para eso y bueno esa es básicamente la idea no estamos engañando a nadie no es bueno para chiquis es bamba para nosotros es en serio aunque suene raro no estamos ganando plata si tuvieras plata si me hubiera ganado plata pues obviamente no me hubiera venido desde donde hasta acá en una hora y media en el carro o sea no sé o sea sinceramente eso es todo vayan al día del Comic Gratis al Free Comic Book Day en la calle Atahualpa frente al himno de Miraflores que está en Angamos con la avenida de Equipa ahí está básicamente es para apoyar a los comiqueros nacionales y bueno eso es todo no sé vayan con todas sus familias obviamente listo muchas gracias por haber estado acá yo creo que esta discusión ha estado bastante interesante por decirlo menos yo quiero comprometernos a ustedes para en otras ocasiones también seguir conversando estos temas a mi me parece que fuera de las diferencias el que haya este tipo de discusiones en este mundo que está en pañales todavía del comic igual lo enriquecen porque cada persona ya saca sus propias conclusiones y ve que opinión le parece más acorde a lo que ellos piensan entonces muchas gracias ganado por haber venido y yo quiero despedir el programa recordando que este fin de semana es el zombicón en la casa de la moneda de Mirafu quiero aclarar un par de cosas el editorial book que estuvo involucrada en el zombicón que contactó con nosotros nos dijo nos solicitó ayuda para realizar el zombicón y nosotros le contactamos donde está haciendo ahorita el zombicón el local le contactamos les dijimos que tiene que ser tal día porque es un local que ya se ha usado antes y con nosotros entonces los del editorial book a quienes le mando un saludo están muy agradecidos con nosotros porque hemos logrado ese contacto y bueno ahí se va a hacer el zombicón ok entonces el zombicón es este domingo me parece el domingo de 2 a 4 de 2 a 7 de la noche y también tenemos este fin de semana el Ragnarok Day en el Mariangola en el evento de videojuegos en el que van a haber torneos muy interesantes y lo está organizando la gente de Gaming Services con nuestro amigo Noob Cyborg que también estuvo un poquito metido en el embrollo y con esto terminamos el video esta semana esperamos que les haya gustado la discusión y la información que les hemos brindado y conmigo será para hasta la siguiente semana en lamula.p es bamba este y todos los viernes conéctate a la mula conmigo